Estamos iniciando amigos una nueva edición de Zona Inmobiliaria de Publimetro. Aquí va a encontrar la mejor información para que usted pueda tomar también esa decisión de ser propietario. Porque somos líderes en la promoción de viviendas nuevas. Esta es la plataforma multimedia y comercial más efectiva del mercado inmobiliario chileno. Nos acompañan como auspiciadores Tevisa Tradición y Calidad, el Crédito Hipotecario de Banco Consorcio y Pullman Bus Cargo con su División Mudanzas. Aquí, siempre, en Zona Inmobiliaria de Publimetro, hablamos con propiedad. Pullman Bus Cargo, buenos días. Hola, buenos días. Mira, lo que pasa es que necesito ayuda. Por supuesto, tenemos servicio de encomiendas, carga general, y mudanzas. Ah, mira, perfecto. Necesito cambiarme de casa. Ah, mudanzas entonces. Deme la fecha y la hora en que quiera trasladar sus cosas, direcciones, y vamos a dejar todo coordinado a la brevedad. ¿En serio? Qué fácil. ¿Alguno te aduda? No, no, eso nomás. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Olvídate del estrés de un cambio de casa y deja todo en nuestras manos. Pullman Bus Cargo, expertos en el transporte de carga general, encomiendas y mudanzas a todo Chile. Llámanos y cotiza con nosotros. Zona Inmobiliaria de Publimetro, la mejor plataforma multimedia para vender y comprar sus proyectos inmobiliarios. Visite nuestra página web, www.zonainmobiliaria.com, donde encontrará las mejores alternativas para adquirir su vivienda. Somos líderes en la información inmobiliaria. Zona Inmobiliaria de Publimetro. Hablamos con propiedad. Ya estamos listos amigos para mostrarles la mejor oferta inmobiliaria de nuestro país. Aquí puede estar la casa o el departamento nuevo que usted siempre ha soñado. Acompáñenos. En Huechuraba, al pie de los cerros que dominan el valle, en la parte más alta del mejor sector residencial de la comuna, se ubica Edificio Vista Huechuraba. Magníficos departamentos de tres y cuatro dormitorios, con dos y tres baños, desde 103,52 metros cuadrados útil. Su arquitectura moderna ha privilegiado departamentos con la mejor e incomparable vista. Constructora Francisco Lorca, desde 1980. Condominio Terranova, un nuevo proyecto de Terracorp, inmobiliaria. Ubicado en la comuna de Huechuraba, con solo 38 casas, cercano a colegios, supermercados y centros comerciales. Dos modelos de casas, de tres dormitorios y dos baños. Más baño de visitas, con una distribución inteligente y gran espacio interior. Ventanas de termopanel, piso flotante en living comedor, dormitorios alfombrados. Cocina con cubierta de granito y completamente equipada, con horno, campana y encimera. Lo invitamos a conocer el equilibrio perfecto de precio y calidad en Condominio Terranova. Si le gusta el aire puro, la naturaleza y vivir con la más absoluta tranquilidad, muy cerca de Santiago, Barrio Portezuelo, ofrece casas de dos pisos completamente aisladas y cocinas equipadas. Ofrecemos precios sin competencia y los gastos operacionales son gratis. Estamos seguros que Barrio Portezuelo le va a interesar. Por eso, llámenos al teléfono 2974-1332. Lo esperamos en Carretera General San Martín, 1020, Colina. CONVET, construyendo sus sueños. Hola, soy Carolina Correa y desde aquí, desde Raúl Correa y Familia, los invito a todos a que conozcan nuestro chileno y familiar restaurante. Contamos con grandes y lindas terrazas, 6 comedores, 4 salones privados, ideales para celebrar todas las fiestas de fin de año, tanto familiares como de empresas. Tostaditas con centolla, arrollado guaso casero, un surtido de marisco con salsa de naranja. Los invito a que ingresen a nuestra página web www.raulcorreifamilia.cl y descubran la variedad de menú que tenemos, tanto para empresa, con sus salones privados, como para eventos familiares. Amigos de Zona Inmobiliaria, ya estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook bajo el nombre Zona Inmobiliaria de Publimetro y también en Twitter bajo el nombre Zona Publimetro. Y síguenos para conocer día a día distintos e interesantes datos que publicamos en estas redes sociales. Aquí y también en nuestro sitio web, usted puede encontrar ofertas inmobiliarias, información sobre cómo comprar y obtener financiamiento para su vivienda, concursos y noticias del área inmobiliaria. Ya lo saben, todo lo que ustedes necesitan conocer sobre la compra de su vivienda, lo pueden encontrar en Facebook y Twitter de Zona Inmobiliaria de Publimetro, donde siempre hablamos con propiedad. Bienvenidos, los invito a conocer Los Ciruelos de Buin, un proyecto emplazado en un lugar campestre, tranquilo y muy natural. El barrio se encuentra a pocas cuadras de la Plaza de Armas de Buin, cercano a colegios, supermercados, bancos, tiendas, iglesias y servicios. Los Ciruelos de Buin incluye tres tipos de casa estilo provenzal, todas aisladas, de uno y dos pisos, de 56, 65 y 75 metros cuadrados construidos. Es otro proyecto de Urbaniza S.A. Los esperamos en Los Ciruelos de Buin. Aquí puedo cuidar a mis hijos tranquilamente. No estoy en el campo, pero tampoco en medio del ruido de la ciudad. Trae a tu familia a un barrio exclusivo, Los Tuliperos de Buin. Sala de ventas en Camino Buin 1690. Salida Buin-Huelquén desde la Ruta 5 Sur. Proyecto de Inmobiliaria Compax. Son cuatro modelos de casas, desde 51 a 81 metros cuadrados, desde 1,884 UFs. Inmediato a centros comerciales, colegios, supermercados, con excelente conectividad. Y eso no es todo. Costo cero en gastos operacionales para las primeras 20 casas. Además, el pie está en 12 cuotas, sin interés, con tarjeta de crédito. Más información en InmobiliariaCompax.cl Inmobiliaria Compax. Una trayectoria, un presente, un futuro. Todo lo que necesitas lo encontrarás en Ciudad del Sol, el proyecto más consolidado de Puente Alto. Ciudad del Sol cuenta con nueve modelos de casas, de 54 a 134 metros cuadrados, en uno, dos y tres pisos. Cercano a supermercados y todo el equipamiento comercial que necesitas. Además de colegio al interior del proyecto. A solo pasos de las estaciones de metro, protectora de la infancia y las Mercedes. Visita sala de ventas y pilotos. Te invitamos a conocer Ciudad del Sol, con el respaldo de dos grandes inmobiliarias, Manquehue y Brotec y Capal. ¡Hola! Bienvenidos. Les quiero presentar Umbrales de Buin, un proyecto con ubicación privilegiada. ¡Vamos! Emplazado en un ambiente tranquilo, campestre, de mucha naturaleza y aire puro. Umbrales de Buin está cercano al centro de Buin y a todos los servicios que necesita. El barro incluye dos tipos de casas de dos pisos, de 52 y 59 metros cuadrados. ¡Excelentes terminaciones! Cerámica en living, comedor, cocina y baño. Ven a conocer Parque Tobalaba y encuentra excelentes departamentos, tranquilidad y recreación en un solo lugar. Ubicado en la comuna de la Florida, Parque Tobalaba es un condominio con hermosos jardines y entretenidos espacios comunes, con una piscina con tobogán, quincho y sala multiuso. El barro encuentra en Parque Tobalaba agradables ambientes con excelentes terminaciones, de uno, dos y tres dormitorios, cocina equipada con muebles de base y mural, encimera, horno empotrado y campana, instalación para lavadora, amplios closet y piso fotolaminado. Parque Tobalaba está ubicado en un enclave urbano de la comuna, en donde podrás encontrar todo lo que necesitas, además de tener una excelente conectividad. Otro proyecto de constructora inmobiliaria Raúl del Río. Desde la sala de ventas de Barrio Parque Santiago, aquí en la comuna de Estación Central, vamos a continuar nuestro programa, porque queremos destacar este proyecto ya que tiene departamentos para entrega inmediata. Y vamos a conversar con Juan Ramón Campos, gerente comercial de Inmobiliaria Cenexco. ¿Cómo estás Juan Ramón? Muy bien Jorge, encantado de recibirlos nuevamente aquí en Barrio Parque Santiago. ¿Ustedes ya están listos para comenzar incluso a entregar algunos departamentos? Así es, estamos a pocos días de empezar a entregar estos edificios, con un muy alto nivel de venta, estamos muy satisfechos de la venta que hemos tenido en esta segunda etapa, y muy contentos de recibir a felices propietarios de un nuevo edificio de Cenexco. ¿Y qué tipo de departamentos tienen en esta segunda etapa? Tenemos departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, con 1 y 2 baños, hay un mix bastante amplio para satisfacer la demanda de todos aquellos que quieran vivir la vida de barrio y mejorar su calidad de vida. ¿Y cuáles son los otros factores que han provocado este gran éxito de ventas en este Barrio Parque Santiago? La verdad Jorge, que la ubicación es un factor primordial, es espectacular. La conectividad que tiene este proyecto, tiene Paradero de Transantiago una cuadra, tiene estaciones de metro, dos estaciones de metro separadas por dos cuadras, tanto las rejas como la estación del metro Ecuador, tiene todos los servicios cercanos a no más de uno o dos cuadras también, supermercados, colegios, bancos, universidades, tiene todo cerca para vivir la vida de barrio, no tener que moverse de la comuna. Hay aquí un polo de desarrollo muy importante, no solamente inmobiliario, como es el caso de Barrio Parque Santiago, también está la clínica Bicentenario. Esto con el corredor del Transantiago y el metro se ha constituido en un núcleo bien importante aquí en Estación Central. Sí, hay un desarrollo de hace algunos años ya muy importante, como dices tú, comercial y habitacional también. Hay muchas nuevas inmobiliarias que también han optado por venirse a la comuna. Nosotros nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de haber sido los pioneros en la comuna, de haber creído en este sector y por lo mismo creemos interpretar muy bien qué es lo que la gente busca para vivir aquí. ¿Cuáles son estos espacios comunes que la gente aquí puede disfrutar, Juan Ramón? Fundamentalmente el parque. El parque es el corazón del proyecto, es un elemento diferenciador muy importante. El contacto que le da a la gente a poder estar todos los días disfrutando de esta naturaleza en pleno centro de Santiago, la verdad que es inigualable. Y además de eso, tiene todos los servicios que uno necesita. Tiene piscina, tiene guincho, tiene sala de lavado, todo lo que la gente necesita para vivir cómodamente y para cada uno de los integrantes de la familia. Y estos departamentos que tienen ustedes todavía para entrega inmediata, ¿qué precio tienen? Desde 1.200 UF aproximadamente, va a depender del tipo de departamento que elijan. Nos vamos a quedar aquí en la sala de venta del barrio Parque Santiago junto a Juan Ramón Campos para contarles a ustedes más adelante otras grandes bondades que tiene vivir aquí en este gran proyecto de inmobiliaria Cenexco. Continuamos con Zona Inmobiliaria de Publimetro. Este es el centro de Santiago en Hora Punta. ¿Esto es lo que quieres para tu familia? La solución está muy cerca. En Alto El Manzano encontrarás tranquilidad y naturaleza. Contamos con el Colegio St. Louis, que ha alcanzado excelentes resultados en el CIMSE. Y tendrás el centro de compras a la mano con el supermercado en crecimiento City Market. Por fin podrás hacer vida al aire libre con tus hijos, sin peligros y con aire puro. Aquí sí podrás recibir a toda tu familia y amigos cómodamente, con todo el espacio que necesitas. Alto El Manzano Ya cuenta con 1.700 residentes y un promedio de 3,4 personas por casa. Ya hemos alcanzado el hito de las 500 casas vendidas. Además, estamos cerca de atractivos turísticos de la región metropolitana y Quinta Región. ¡Suscríbete! 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 El sueño de tu casa propia ha hecho realidad en Alto El Manzano, donde tus hijos crecerán con tranquilidad. Estamos ya de vuelta aquí en la sala de ventas de Barrio Parque Santiago, este gran proyecto de inmobiliaria Cenexco, que está ubicado en la Comuna de Estación Central. Y vamos a seguir nuestra conversación con Juan Ramón Campos, gerente comercial de inmobiliaria Cenexco. Juan Ramón, una persona que quiere comprar un departamento aquí en Barrio Parque Santiago, ¿cómo lo tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es venir para acá. Eso es fundamental. Aquí basta con querer comprar, Jorge, basta con tener las ganas y el resto lo hacemos nosotros. Nuestros ejecutivos se encargan de no solo escoger el mejor producto para cada uno de los clientes, sino que asesorarlo en la obtención del crédito hipotecario, en ayudarlo en darle ciertas facilidades para el pago del pie correspondiente, si es que quiere optar al subsidio, ayudarlo también en la obtención de este, o si ya lo tiene, asesorarlo en cómo utilizarlo aquí en el proyecto. Por lo tanto, basta con que deje la tarea con nosotros, con que quiera comprar y va a ser un feliz propietario de inmobiliaria Cenexco. Sigue siendo una buena inversión comprar un departamento aquí en Barrio Parque Santiago. Hay gente que está un poquitito temerosa por las tasas que dicen que van a subir. ¿Tú cuáles crees que es la perspectiva que hay para este año 2014? Siguen siendo aún excelentes condiciones para comprar. Estamos en una comuna que va en un alza muy potente. Hay un boom inmobiliario en la comuna en estos momentos, hay mucho desarrollo. Por lo tanto, hay plusvalía para varios años más en esta comuna. Y las condiciones bancarias que hay hoy siguen siendo muy favorables. Basta con mirar hacia el lado al resto de los países de la región. No hay ningún solo país que pueda otorgar una condición tan atractiva como la que ofrece las instituciones financieras aquí en Chile. Hay que venir aquí a la sala de ventas. ¿Dónde más puede encontrar la gente información? Nuestra página web www.cenexco.cl. Ahí está toda la información de Barrio Parque Santiago y de todos los proyectos que Cenexco tiene a la venta. ¿Quedan departamentos para el cheque inmediato de uno, dos y tres dormitorios? Quedan de todos los modelos todavía, no muchos. Así que que se apure la gente y luego vamos a estar con más novedades lanzando nuevas etapas seguramente. Muy bien, muchas gracias Juan Ramón por recibirnos aquí en Barrio Parque Santiago. Gracias a ustedes Jorge, siempre un gusto. Recuerde, departamentos de uno, dos y tres dormitorios para que usted mejore su calidad de vida. Realmente aquí hay una muy buena oportunidad incluso de utilizar el transporte público, el metro, el Transantiago aquí a pasos. Y además, vivir en un parque. Seguimos ahora con Zona Inmobiliaria de Publimetro. Zona Inmobiliaria de Publimetro. La mejor plataforma multimedia para vender y comprar sus proyectos inmobiliarios. Visite nuestra página web www.zonainmobiliaria.com donde encontrará las mejores alternativas para adquirir su vivienda. Somos líderes en la información inmobiliaria. Zona Inmobiliaria de Publimetro. Hablamos con propiedad. Fuera de Santiago. Si te gusta vivir con aire puro y privilegias a la calidad de vida de tu familia, Edificios Mirador de Curauma de Constructora Francisco Lorca es para ti. Emplazado en el más hermoso sector de Curauma, a pasos de la Laguna de la Luz, Edificios Mirador de Curauma cuenta con departamentos de tres y cuatro dormitorios, desde 3.690 unidades de fomento. Tranquilidad y seguridad para los tuyos. Piscina, clubhouse y quinchos. Constructora Francisco Lorca, desde 1980. Lo invitamos a conocer Edificio Alto Serena. Está ubicado a pocas cuadras del mar, a pasos del centro de la Serena y de diversos centros comerciales, con accesos expeditos y la mejor conectividad. Departamentos de uno, dos y tres dormitorios, alfombrados y banitorio de mármol. Living, comedor y pasillos con piso flotante. Cocina equipada con horno eléctrico, encimera y campana. Edificio Alto Serena, de Beltec Inmobiliaria. Condominio Vista Horizonte. Marca la diferencia de lo que buscas. Es un lugar único para vivir en familia, donde verás la vida de otra manera y a un precio realmente conveniente. En Condominio Vista Horizonte encontrarás departamentos de tres dormitorios, de uno y dos baños, con una excelente distribución. Cercano a supermercados y servicios, a solo cinco minutos del Mall Marina Arauco y a pocos minutos de Concon. Aquí se vive mejor sin pagar de más. Un proyecto de Inmobiliaria Umbrales. Ven a conocer el Condominio de Edificios Bordemar Las Cruces, tu departamento a la orilla del mar. Proyecto exclusivo en el litoral central. Ubicado en la atractiva localidad de Las Cruces y con vista privilegiada. Ubicado a solo pasos del mar. Condominio Bordemar Las Cruces. Te ofrece departamentos con acceso controlado y extensas áreas verdes. Además, piscina, juegos infantiles y quinchos. Tres dormitorios y un baño, con cocina amoblada y semiequipada y closet terminados. Además, está exento de contribuciones y con bajos gastos comunes. Ven a conocernos y comienza a vivir cerca del mar. Si quieres vivir una ubicación privilegiada y a pasos de la playa y restaurantes, tienes que conocer este nuevo proyecto del Consorcio Inmobiliario Bravo Izquierdo Argenta. En Mares del Sol encontrarás todo lo que necesitas para vivir tu vida, como siempre soñaste, y disfrutar tu tiempo plenamente. El proyecto consta de dos torres gemelas, de 21 pisos mirando el mar, con diseño armónico y vanguardista. Todos sus departamentos, con vista a la costa norte y la mejor vista al mar. Un mejor horizonte, una mejor vida. Relájate y ven a vivir. Condominio Barrio Golf Santo Domingo, de constructora Francisco Lorca. Ubicado en el mejor sector del exclusivo balneario Rocas de Santo Domingo. Ven a conocer nuestra sala de ventas y departamentos piloto. Disfruta este verano y sé propietario hoy. Condominio Barrio Golf Santo Domingo. Cuenta con modernos departamentos, con amplias terrazas. Constructora Francisco Lorca, desde 1980. Lo invitamos a conocer Edificio Vista Toscana. Ubicado cerca de las principales avenidas de La Serena y a minutos de la Ruta 5. Está construido con uno de los más altos estándares de calidad, finas terminaciones, departamentos de dos y tres dormitorios, alfombrados, cocina amoblada y equipada con horno eléctrico, encimera y campana. Edificio Vista Toscana, de Belte Inmobiliaria. Estamos presentando Zona Inmobiliaria de Publimetro, la plataforma multimedia y comercial más efectiva del mercado inmobiliario chileno. Queremos invitarlos a que visiten nuestro sitio web www.zonainmobiliaria.com Tenemos miles de ofertas de casas y departamentos nuevos y también ahora usados. No se olvide www.zonainmobiliaria.com Y si tiene usted alguna inquietud, alguna consulta, escríbanos a info arroba zonainmobiliaria.com Donde siempre hablamos con propiedad. A continuación aquí en Zona Inmobiliaria de Publimetro les vamos a presentar un segmento especial sobre el gran desarrollo inmobiliario que ha habido acá en todo el sector de la quinta región. Hay condominios como primera o segunda vivienda. También varios conjuntos de casas que la gente ha preferido en ciertos lugares donde puede mejorar su calidad de vida. Entonces los dejamos aquí en Zona Inmobiliaria de Publimetro con este segmento especial sobre el desarrollo inmobiliario en la quinta región. La región de Valparaíso es la tercera más habitada del país y su borde costero cuenta con 25 balnearios ubicados desde Santo Domingo hasta Papudo. Por ello reciben miles de turistas cada año que provienen de la región metropolitana y otras zonas del país fomentando el desarrollo de proyectos inmobiliarios de primera y segunda vivienda. En el sector sur del litoral central hay un proyecto muy interesante y exclusivo en las rocas de Santo Domingo. Se trata de Barrio Golf Santo Domingo de Constructora Francisco Lorca ubicado junto al tradicional club de golf de ese lugar. Hay departamentos dentro de un hermoso condominio que puede ser una muy buena alternativa para que usted tenga una segunda vivienda. Barrio Golf Santo Domingo de Constructora Francisco Lorca Cuenta con modernos departamentos con amplias terrazas, maravillosos jardines, gran piscina, clubhouse, gimnasio, lavandería, quinchos para asados y cancha de tenis. Ven a disfrutar en familia con estilo resort. Fono Ventas 035 44 45 29 O busca Condominio Barrio Golf Santo Domingo en www.cfl.cl Constructora Francisco Lorca Desde 1980 Más al norte de la quinta región se ha creado una verdadera ciudad satélite a un costado de la ruta que une Santiago con Valparaíso y Viña del Mar, Curauma. Aquí, en un entorno que cuenta con bosques y una gran laguna, se siguen desarrollando importantes proyectos inmobiliarios. Para quienes quieran disfrutar en familia aquí en Curauma, Beltec tiene su proyecto Condominio Reserva de Curauma, rodeado de naturaleza y también de mucha tranquilidad. Reserva de Curauma Reserva de Curauma se encuentra inmerso en un entorno único, donde se combinan en perfecta armonía la naturaleza a un gran desarrollo urbanístico. También hay múltiples servicios, como supermercados, colegios, farmacias, universidades y strip center. En el Condominio Reserva de Curauma, Beltec, se puede vivir la exclusividad de un proyecto con amplios espacios y finas terminaciones. Por eso cuenta con áreas verdes y juegos infantiles. Sus casas tienen tres dormitorios con tres baños, el principal en suite, living y comedor con piso cerámico, cocina amoblada, cocina con comedor de diario, sala de estar modelo y dormitorios alfombrados. Las casas de este condominio están para su próxima entrega en el mes de abril. Después de haber visitado este condominio, Reserva de Curauma de Beltec, vamos a ir a conocer otros puntos de desarrollo inmobiliario que hay aquí en la quinta región. Continuando con nuestro recorrido, llegamos a Valparaíso. Conocido como la Joya del Pacífico, es la capital de la región y ciudad sede del Congreso Nacional. Además, allí opera la comandancia de la Armada de Chile y el principal puerto del país. En 2003, la ciudad-puerto fue declarada Patrimonio de la Humanidad y es famoso en todo el mundo por las construcciones en sus cerros, los trolebuses y sus ascensores. Y siguiendo por el norte, llegamos a Viña del Mar, que cuenta hoy con una variada oferta inmobiliaria. La llamada Ciudad Jardín es una zona que cuenta con más de siete centros comerciales. Famosa por su reloj de flores, esta ciudad también cuenta con el Jardín Botánico, el Muelle Vergara, el Barrio Recreo y edificios de valor patrimonial, como el Palacio Vergara, el Castillo Wolf y el Museo Fong, entre otros. Además, es una ciudad muy cercana a Santiago, que permite a los capitalinos escapar a la quinta región no solo en las vacaciones, sino también en fines de semana o feriados largos. El borde costero de esta zona también es atractiva para los jóvenes, pues ofrece permanentes actividades culturales, conciertos de artistas nacionales e internacionales, intensa vida nocturna en Viña del Mar y Reñaca y eventos internacionales como el Festival de la Canción de Viña del Mar. Muy cerca encontramos el Casino de Viña del Mar, el cual lo rodea la Plaza Colombia y que en las tardes se llena de niños que disfrutan de los juegos y la vida al aire libre. Para aquellos a quienes les gusta la vida en el plan de la ciudad de Viña del Mar, les recomendamos este edificio Vista Poniente de Inmovilia, que está ubicado en calle 2 Norte 442, muy cerca del Casino de Viña del Mar y también de otros lugares muy atractivos. Hay departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios y actualmente los departamentos de 4 dormitorios tienen un descuento especial. Edificio Vista Poniente de Inmovilia en la ciudad Jardín. Edificio Vista Poniente cuenta con un equipamiento exterior e interior de primer nivel. Sorprenden su moderna arquitectura y su hall de acceso de doble altura. La terraza panorámica que incluye piscina y sauna, la sala multiuso, quinchos, gimnasio, sala de juegos con bar lounge y los servicios de conserjería y acceso controlado las 24 horas del día. Dan vida a un proyecto simplemente espectacular en un accesible y atractivo entorno. En uno de los sectores más importantes de Viña del Mar se encuentra Edificio Vista Poniente de Inmovilia. Aquí en el sector Villa Dulce de Viña del Mar Inmobiliaria Beltec está terminando el edificio Mirador Oriente 2. Se trata de un exclusivo edificio de 18 pisos con 5 tipos de departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. Beltec que construye y vende Edificio Mirador Oriente 2 mantiene convenios con importantes empresas e instituciones a nivel nacional representando una alternativa de alta calidad en lo referente a construcción y compra de viviendas además de seriedad y transparencia en todo el proceso de obtención de una casa o departamento. Beltec ofrece por medio de sus convenios beneficios exclusivos que facilitan el acceso a la compra de una casa o departamento en cualquiera de nuestros proyectos. Todos sus departamentos cuentan con uno y dos baños living y comedor alfombrados cocina con piso cerámico dormitorios alfombrados conexión a lavadora y balcón Edificio Mirador Oriente 2 se ubica en la calle Jorge Ross 1050 en el sector de Villa Dulce de Viña del Mar. Aquí en Zona Inmobiliaria de Publimetro estamos presentando un segmento especial sobre el gran desarrollo que ha tenido el sector inmobiliario en la quinta región. Hacia el norte de Viña del Mar está Reñaca un tradicional barrio turístico residencial. El maniario cuenta con la playa de Reñaca epicentro de la actividad recreativa y veraniega de esta zona del país. Además en Reñaca existen bares discotecas restaurantes y cafeterías que dan vida a las noches veraniegas de esta parte del borde costero. En el sector más exclusivo de la quinta región aquí en Bosque de Montemar y Reñaca se está desarrollando un gran proyecto de inmobiliar Acua Resort Reñaca que va a tener una vista espectacular hacia el mar. Va a tener departamentos de uno, dos y tres dormitorios con un alto nivel de equipamiento. Si usted quiere vivir en el lugar que siempre ha soñado con una arquitectura y diseño de alta calidad con espacios y servicios ideales para la recreación tiene que elegir el edificio Acua Reñaca de Inmovilia. Esta nueva manera de vivir en Viña del Mar cuenta con departamentos de uno, dos y tres dormitorios con la más alta categoría en equipamiento, terminaciones y comodidad. Visite su sala de ventas en la avenida Edmundo de Luchans 2305 de Viña del Mar. Acua Reñaca de Inmovilia tiene piscina temperada, salón multiuso, bar, sala de juegos, spa, sauna, terraza, quincho, piscina exterior para niños y adultos, gimnasio, camarines, enfermería y bodegas. El condominio Barrio Parque Viña de Inmobiliaria Cenexco ya inició la construcción de su segunda etapa con departamentos de dos y tres dormitorios. Está ubicado acá en el mejor sector de Gómez Carreño y a solo cinco minutos de la playa de Reñaca. Ubicado en un sector residencial consolidado, el proyecto de departamentos de Inmobiliaria Cenexco en la quinta región, Barrio Parque Viña, está pensado para la familia y su seguridad. Los departamentos nuevos ubicados cerca de la playa de Reñaca poseen un dispositivo Smart Eye que permitirá a cada propietario monitorear las visitas durante las 24 horas del día para total seguridad de los residentes. Además, están equipados con piso flotante a los pasillos, living y comedor, dormitorios alfombrados, loja separada de cocina, califón y cocina semiserrada, mientras que cuentan con un espacio destinado al home office para trabajar sin la menor interrupción. Disfruta de los beneficios en seguridad y diseño de los departamentos de primera generación que Inmobiliaria Cenexco tiene para usted y su familia en Barrio Parque del Viña del Mar. Otra área que cuenta con ofertas de departamentos es la comuna de Concon. Esta zona también se ha autodenominado la capital gastronómica de Chile, pues cuenta con una diversidad de restaurantes ubicados en gran parte del borde costero. Además, allí encontramos varios santuarios naturales como las dunas de Concon y el humedal del río Aconcagua, de gran presencia de flora y fauna natural, como también de sus playas que se extienden por toda la costa. Estamos ahora en la sala de ventas del edificio Brisas de Montemar, otro gran proyecto de inmobiliar aquí en la quinta región. El edificio Brisas de Montemar contempla departamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, equipamiento de primer nivel y finas terminaciones. Como sistema de eficiencia energética, cuenta con paneles para calentar agua mediante energía solar 100% limpia, logrando importantes ahorros en combustibles tradicionales y reduciendo las emisiones de carbono. El edificio está emplazado en un destacado barrio residencial en el sector de Bosques de Montemar, entre Concon y Reñaca, en cuyo entorno es posible encontrar excelentes accesos a avenidas principales, supermercados, strip center y comercios que permitirán mezclar todas las comodidades necesarias para el grupo familiar con los atractivos turísticos naturales del lugar. Brisas de Montemar de Inmovilia tiene su sala de ventas en José María Escrivá de Balaguer 730. Y actualmente está entregando un descuento adicional para aquellos que compren departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios. Y finalmente llegamos a Papudo, ubicada a 98 kilómetros al norte de Valparaíso y que cuenta con una oferta turística de Playa y Sol que llama a realizar actividades recreativas al aire libre. Estamos ahora frente al proyecto más exitoso que hay en el sector norte de nuestro litoral central. Estamos en Papudo Laguna y va a contar junto a la playa hermosa de Papudo con una laguna especialmente diseñada por Cristal Lagun. Papudo Laguna, además de incorporar una laguna cristalina, contempla la construcción de 7 edificios que totalizarán 700 departamentos. El hermoso condominio que cuenta con fáciles accesos al conocido balneario de Papudo incluye amplias áreas verdes e infraestructura deportiva. Papudo Laguna representa un radical cambio en el estilo y calidad de vida de las personas ya que permite contar con un paraíso tropical en un lugar antes impensado y además realizar todo tipo de actividades náuticas en su laguna cristalina con el concepto y tecnología de Crystal Laguns que está revolucionando el negocio inmobiliario tanto en Chile como a nivel mundial. Papudo Laguna ya va en su tercera etapa con departamentos de 2 y 3 dormitorios. Si usted desea disfrutar de una hermosa vista hacia la playa de Papudo debe escoger uno de los departamentos de 2 y 3 dormitorios que hay aquí en Mirador Punta Pite. Punta Pite de Inmobiliaria Compax un privilegio solo para unos pocos. Te invitamos a conocer un proyecto emblemático de Inmobiliaria Compax para la Quinta Región Emplazado sobre un mirador natural que domina una impresionante vista del Océano Pacífico se encuentra Edificio Mirador Punta Pite es una invitación al descanso y a la relajación. Todos quienes nos visitan quedan sorprendidos con el vanguardista diseño de las torres que albergan departamentos de 2 y 3 dormitorios desde 4.515 UFs. Cuentan con amplios y luminosos espacios interiores fines terminaciones y excelente distribución. Además, todos cuentan con terrazas para disfrutar de una espectacular vista panorámica de atardeceres frente al mar. Más información en inmobiliariacompax.cl o llamando al 02-2394-600 o al celular 6-599-9588 Inmobiliaria Compax una trayectoria un presente un futuro. Así podrá estar con la playa literalmente a sus pies gracias al condominio de departamentos Punta Colonos II de Inmobiliaria Proavit. Este exclusivo conjunto de departamentos está ubicado en la primera línea de la playa dentro del conocido complejo de Punta Puyay al norte de Papudo. El proyecto cuenta con los últimos departamentos en venta con entrega inmediata y lo que es mejor todos con vista al mar. Son unidades de dos dormitorios dos baños y una superficie de 67 metros cuadrados a 4.500 uefes ideales para disfrutar en verano y durante todo el año ya que cuentan con canchas de baby football voleibol piscina quinchos y juegos infantiles. En febrero se lanzará un nuevo proyecto de departamentos Punta del Rey que viene a coronar el desarrollo en primera línea de Proavit en Punta Puyay. Este nuevo proyecto contará con departamentos de dos, tres y cuatro dormitorios. Proyectos únicos en Punta Puyay ubicados en primera línea frente al mar y con acceso directo a la playa para que pueda disfrutar en familia y en un entorno acogedor. En Zona Inmobiliaria de Publimetro les hemos presentado un segmento especial sobre el desarrollo inmobiliario de la quinta región. Numerosos conjuntos de casas, condominios, edificios son hoy la alternativa que muchas personas pueden escoger como primera o segunda vivienda. De esta manera también les hemos entregado información que usted puede encontrar en nuestro sitio web www.zonainmobiliaria.com Construye el hogar que sueñas Banco Consorcio te entrega una completa asesoría a través de ejecutivos especialistas para que el sueño de ser propietario se haga realidad. La diferencia de vivir en una casa y vivir en tu casa Financiamos la compra de tu vivienda nueva o usada y refinanciamos tu deuda con otras instituciones Convenios con las principales inmobiliarias y constructoras accediendo a condiciones y descuentos preferenciales Te ofrecemos seguros con excelentes coberturas y a precios competitivos Visita nuestro centro hipotecario ubicado en MacGyver 225 piso 2 Más información en www.bancoconsorcio.cl o al 600-221-2000 Te invitamos a conocer Estancia Liray el mejor proyecto a pasos del centro de colina Estancia Liray ofrece 6 modelos de casas de 62 a 127 metros cuadrados en uno y dos pisos casas sólidas 100% hormigón armado en ambos pisos Cuenta con urbanización subterránea sin cables a la vista y plazas interiores con juegos infantiles para que puedas disfrutar en familia Visita sala de ventas y pilotos en carretera general San Martín número 2000 a solo pasos del centro de colina Inmobiliaria Almahue lo invita a conocer Condominio Parque Huechuraba proyecto diseñado con arquitectura que privilegia el ingreso de luz natural y rodeado de hermosos jardines que forman un verdadero parque con piscina Edificios de solo 4 pisos con ascensor y cómodos departamentos de 2 y 3 dormitorios desde 69 a 87 metros cuadrados aproximadamente con terminaciones de calidad y excelente distribución Condominio Parque Huechuraba un lugar diseñado para usted Zona Inmobiliaria de Publimetro la mejor plataforma multimedia para vender y comprar sus proyectos inmobiliarios visite nuestra página web www.zonainmobiliaria.com donde encontrará las mejores alternativas para adquirir su vivienda somos líderes en la información inmobiliaria Zona Inmobiliaria de Publimetro hablamos con propiedad Amigos de Zona Inmobiliaria ya estamos en las redes sociales buscanos en Facebook bajo el nombre Zona Inmobiliaria de Publimetro y también en Twitter bajo el nombre Zona Publimetro y síguenos para conocer día a día distintos e interesantes datos que publicamos en estas redes sociales aquí y también en nuestro sitio web usted puede encontrar ofertas inmobiliarias información sobre cómo comprar y obtener financiamiento para su vivienda con cursos y noticias del área inmobiliaria ya lo saben todo lo que ustedes necesitan conocer sobre la compra de su vivienda lo pueden encontrar en Facebook y Twitter de Zona Inmobiliaria de Publimetro donde siempre hablamos con propiedad Inmobiliaria Espacios tiene el agrado de invitarlo a conocer un nuevo concepto en ventas de propiedades Vitrina Espacios Vitrina Espacios es un innovador servicio de Inmobiliaria Espacios enfocado en ofrecer un completo asesoramiento y variados beneficios a la hora de comprar su propiedad entre nuestros destacados se encuentran edificio Ecoventus y Ecoterra modernos edificios de baja altura para una mayor seguridad y tranquilidad entre los vecinos todos con ubicaciones privilegiadas en la hermosa comuna de Ñuñoa en verde entrega inmediata o próxima entrega acérquese a nuestras sucursales y sorpréndase con la variedad de opciones que en Vitrina Espacios encontrará con increíbles descuentos con innovadoras instalaciones y servicios que contribuyen al medio ambiente y al ahorro de energía Vitrina Espacios de Inmobiliaria Espacios lo espera con increíbles descuentos y los mejores proyectos emplazado en un sector de gran conectividad a pasos de la futura estación de metro cercano a futuro Molde la Reina bancos colegios entre otros se ubica edificio Ecoventus un innovador proyecto de inmobiliaria espacios edificio de 5 pisos de moderna y elegante arquitectura con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios ubicado en un barrio residencial y de alta plusvalía piso fotolaminado en living comedor pasillos y dormitorios alfombrados edificio Ecoventus de Inmobiliaria Espacios un proyecto amigable contigo y tu entorno en la mejor ubicación de Ñuñoa encontramos un nuevo proyecto de Inmobiliaria Espacios edificio Kandinsky la filosofía de Ecoespacios está en ser amigable con el medio ambiente junto con economizar el gasto energético siguiendo la línea de grupo espacios este es un exclusivo edificio de 5 pisos y 34 amplios departamentos ubicado en plena avenida Tobalaba cercano a las principales vías de acceso colegios supermercados locomoción metro ven a nuestro showroom vitrina espacios donde podrás conocer en detalle cada uno de nuestros edificios y obtener toda la asesoría de nuestro equipo de ventas edificio Kandinsky de Inmobiliaria Espacios grupo inmobiliario espacios presenta edificio Mondrian un proyecto moderno con elegante arquitectura de 5 pisos con departamentos de 2, 3 y 4 dormitorios ubicado en un sector residencial y de alta plusvalía con excelente conectividad y cercano a supermercados y colegios departamentos amplios de excelentes terminaciones y gran equipamiento para el ahorro de consumo de agua y energético edificio Mondrian cuenta con quincho de la azotea gimnasio sala multiuso y piscina destacan dos espectaculares penthouse y una plaza con pérgola interior una gran piscina con olas y un equipamiento de alto nivel es lo que destaca el proyecto Aqua La Serena de Inmobilia aquí en la cuarta región está ubicado en plena avenida del mar y ya es un gran éxito de ventas en este entorno Inmobiliaria Inmobilia nos sorprende con su primer proyecto en la cuarta región Aqua La Serena el único que cuenta con piscina con olas ubicado en uno de los sectores con mayor atractivo turístico de la ciudad y frente a la playa Aqua La Serena cuenta con departamentos de dos y tres dormitorios full equipados y con fines terminaciones desde las 3.855 UF el proyecto tiene un gran parque acuático con cuatro piscinas la principal con olas otra piscina con bar incorporado piscina temperada y piscina para niños además hay sala de juegos pool gimnasio quinchos sauna y spa y áreas verdes para hacer del proyecto un entorno más acogedor Aqua La Serena está emplazado en plena avenida del mar en una de las mejores ubicaciones a metros de la playa y cercano al sector de cuatro esquinas además cuenta con excelentes accesos a supermercados restaurantes discotecas y escuelas de surf dentro de las terminaciones los departamentos vienen con puerta de acceso enchapada calefacción por radiadores murales piso fotolaminado baño con cubierta de mármol y piso de porcelanato kit de cocina completo encimera vitrocerámica y cubierta de granito por nombrar algunos de sus atributos todo esto para que puedas disfrutar del descanso perfecto en el espacio que necesitas pensado en ti porque sabemos la importancia de entregarte proyectos con la mejor conectividad tenemos departamentos ubicados en las principales avenidas pero sin dejar de lado la tranquilidad de la vida en barrio nos dedicamos con gran entusiasmo y los mejores profesionales a construir y hacer tus sueños realidad para ir avanzando juntos en este largo camino de hacer familias más felices Sol de Independencia cercano a futura estación de metro cuenta con sala multiuso gimnasio sauna lavandería hall de acceso desde 1.354 UF este proyecto cuenta con estudio equipado con kitchenette departamentos de un dormitorio y un baño de dos dormitorios y un baño todos ellos equipados con cocina americana Nueva Inglaterra cercano a futura estación metro hospitales cuenta con sala multiuso lavandería col de acceso controlado hinchos y piscina desde 1.048 UF nuestro proyecto cuenta con departamentos de un dormitorio y un baño y departamentos de dos dormitorios y un baño su casa su hogar siempre cerca en su casa tenemos proyectos que junto con entregarte una gran calidad de vida te mantiene cerca de las principales avenidas y te regala una tranquila vida de barrio proyectos construidos por un gran equipo humano y profesional para que tú y tu familia puedan hacer de su hogar el mejor lugar para vivir aires urbanos ubicado en San Diego 1477 cuenta con sala multiuso hall de acceso controlado gimnasio lavandería y quincho con vista panorámica desde 1.236 UF nuestro proyecto cuenta con departamentos de un dormitorio y un baño dos dormitorios y un baño y tres dormitorios y un baño cada uno de ellos equipado con cocina americana edificio capital 2 ubicado en Centeno 1490 equipado con hall de acceso controlado portón eléctrico lavandería y quincho en la terraza con vista panorámica desde 1.100 UF cuenta con departamentos para toda la familia de un dormitorio y un baño de dos dormitorios y un baño todos ellos equipados con cocina americana su casa su hogar siempre cerca edificio Victoria es un magnífico condominio de seis pisos ubicado en la esquina de Santiago Concha con Victoria en la comuna de Santiago encuentra en el condominio Victoria departamentos con terraza de uno, dos y tres dormitorios con excelentes terminaciones y la comodidad y espacio que necesitan tú y tu familia Victoria cuenta con cocina equipada con mueble de base y mural encimera horno empotrado y campana instalación para lavadora closet y piso fotolaminado además de ascensor y sala multiuso ubicado en pleno centro de Santiago cuenta con la mejor conectividad hacia cualquier punto de la ciudad venga hoy a conocer su nuevo hogar en condominio Victoria otro proyecto de constructora inmobiliaria Raúl de Río en su casa nos dedicamos con especial cuidado a realizar esos proyectos que cumplan tus expectativas cercano a estaciones de metro y principales avenidas nos preocupamos de ir paso a paso construyendo los mejores departamentos que con el tiempo tú y tu familia se encargarán de transformar en el mejor hogar espacio Oriente 2 ubicado en Vicuña Maquena 1281 cuenta con gimnasio lavandería hincho en terraza mirador y sala multiuso desde 990UF contado este proyecto cuenta con departamentos de un dormitorio y un baño de dos dormitorios y un baño y departamentos de tres dormitorios y un baño edificio Santiago Oriente 2 ubicado en Fray Camilo 684 cuenta con quincho en terraza mirador hall de acceso controlado y lavandería desde 1265UF este edificio cuenta con departamentos de un dormitorio y un baño de dos dormitorios y un baño y departamentos de tres dormitorios y dos baños su casa su hogar siempre cerca los invitamos a conocer Tevisa marca española con presencia en más de 30 países y en Chile desde 1982 Tevisa ofrece productos de la más alta calidad y hermosos diseños en nuestra sala de ventas ubicada en calle Las Encinas 861 Cerrillos o a través de nuestra página web www.tevisa.chile.cl encontrarás una gran variedad de artículos de grifería e implementación de baños y cocina Tevisa calidad europea confíe su proyecto a quienes tienen experiencia en el tema En su casa junto con entregarte los mejores proyectos habitacionales nos preocupamos de entregarte una mejor calidad de vida por eso trabajamos duro en construir departamentos que cumplan tus expectativas y hagan realidad a tus sueños Estilo Urbano ubicado en Lord Cochrane 1431 cuenta con gimnasio lavandería hall de acceso desde 1140 UF Este proyecto cuenta con departamentos de un dormitorio y un baño departamentos de dos dormitorios y un baño y departamentos de dos dormitorios y dos baños todos ellos equipados con cocina americana Edificios construidos cercanos a estaciones de metro y locomoción colectiva donde tú y tu familia quedarán a solo pasos de todo lo que imaginan Alameda Urbano 2 cercano a metro Las Rejas cuenta con sala multibuso gimnasio hall de acceso controlado y lavandería desde 1160 UF Nuestro proyecto Nuestro proyecto cuenta con estudio equipado con Kitchenet departamentos de un dormitorio y un baño y departamentos de dos dormitorios y un baño Su casa su hogar siempre cerca uno que está en todos lados yo quiero uno Publimetro uno que lees todos los días yo quiero uno Publimetro uno que todo Chile lee Publimetro el diario número uno de Chile y el mundo Condominio Sixtina de Inmobiliaria Perseverancia está ubicado en una de las zonas más centrales de Santiago Radal 828 de Quinta Normal con departamentos de uno, dos y tres dormitorios muebles de cocina y closet en dormitorios terminados además cercano a la estación de metro blanqueado y metro Quinta Normal con locomoción y servicios cercanos Condominio Sixtina te espera en su sala de ventas Radal 828 Quinta Normal Zona Inmobiliaria de Publimetro la mejor plataforma multimedia para vender y comprar sus proyectos inmobiliarios visite nuestra página web www.zonainmobiliaria.com donde encontrará las mejores alternativas para adquirir su vivienda somos líderes en la información inmobiliaria Zona Inmobiliaria de Publimetro hablamos con propiedad ¿Hace cuántos años tienes el mismo sueño? no sueñes más ahora es el momento de construirlos Banco Consorcio te entrega hoy en día la mejor opción del mercado para comprar tu casa ya que reúne las mejores condiciones de financiamiento en precios y coberturas de seguro además te asesora con los mejores ejecutivos especialistas en el tema hipotecario hola buenas tardes hola me gustaría saber si pueden ayudarme quiero comprarme una casa por supuesto que podemos ayudarla en Banco Consorcio contamos con las mejores condiciones para un crédito hipotecario de hecho tenemos inmejorables convenios con inmobiliarios y constructoras especiales para poder conseguir los mejores descuentos para usted ¿y es necesario que yo tenga cuenta en su banco? eso no es ningún problema de hecho puede conseguir las mejores condiciones para ese crédito hipotecario sin necesidad de contratar ningún otro producto con nosotros ¿necesito también tener algún ingreso mínimo para poder acceder a ese crédito hipotecario? no se preocupe el ingreso mínimo que nosotros solicitamos es de 600 mil pesos líquidos con eso usted ya puede acceder a un crédito hipotecario ¿le parece si nos juntamos mañana aquí en el centro hipotecario del consorcio y le explico mejor? sí, sí me encantaría ¿a dónde tengo que ir? nuestro centro hipotecario está ubicado en Maquiver 225 piso 2 ¿le parece si nos reunimos mañana a las 9 de la mañana y conversamos? a las 9, sí perfecto ya, entonces nos vemos mañana muchas gracias muchas gracias a usted por confiar en nosotros la espero ya, chao Banco Consorcio comprende la diferencia entre vivir en una casa a vivir en tu casa Banco Consorcio construye el hogar que sueñas Amigos de Zona Inmobiliaria ya estamos en las redes sociales búsquenos en Facebook bajo el nombre Zona Inmobiliaria de Publimetro y también en Twitter bajo el nombre Zona Publimetro y síguenos para conocer día a día distintos e interesantes datos que publicamos en estas redes sociales aquí y también en nuestro sitio web usted puede encontrar ofertas inmobiliarias más información sobre cómo comprar y obtener financiamiento para su vivienda con cursos y noticias del área inmobiliaria ya lo saben todo lo que ustedes necesitan conocer sobre la compra de su vivienda lo pueden encontrar en Facebook y Twitter de Zona Inmobiliaria de Publimetro donde siempre hablamos con propiedad Bulma en Buscargo buenos días hola buenos días mira lo que pasa es que necesito ayuda por supuesto tenemos servicio de encomiendas carga general y mudanza ah mira perfecto necesito cambiarme de casa a mudanzas entonces deme la fecha y la hora en que quiera trasladar sus cosas direcciones y vamos a dejar todo coordinado a la brevedad en serio que fácil ¿alguno te aduda? no no eso nomás ya muchas gracias hasta luego olvídate del estrés de un cambio de casa y deja todo en nuestras manos Bulma en Buscargo expertos en el transporte de carga general en comiendas y mudanzas a todo Chile llámanos y cotiza con nosotros estamos llegando ya al final de Zona Inmobiliaria de Publimetro les recuerdo que toda la información que les hemos entregado aquí en nuestro programa está disponible para ustedes en nuestro sitio web www.zonainmobiliaria.com somos líderes en la promoción de viviendas nuevas Zona Inmobiliaria de Publimetro es la plataforma multimedia y comercial más efectiva del mercado inmobiliario chileno nos han acompañado como auspiciadores Tevisa Tradición y Calidad el Crédito Hipotecario de Banco Consorcio y Pulman Buscargo con su división Mudanzas siempre aquí en Zona Inmobiliaria de Publimetro hablamos con propiedad de Zona Inmobiliaria de Zona Inmobiliaria en Zona Inmobiliaria de Zona Inmobiliaria